¿Qué tal? Soy Yuam. Un gusto escribirte de nuevo. Me comunico esta vez para compartir este relato con toda la comunidad. El fuego es más poderoso que el metal. Hay que tener cuidado cuando se va de cacería. Nunca sabes qué te puedes encontrar. Eso es lo que me dijo uno de mis primos, quien me contó esta historia, la cual creo completamente. Él es bastante escéptico con estos temas y sé que no mentiría. A esto le agregamos que hay varias personas que nos han corroborado su historia. Me contó que fue con un amigo suyo de casa por orden del ayuntamiento de Valencia. Al parecer, un depredador estaba matando a los animales de las granjas y querían que alguien se librara de aquel bicho tan molesto. La recompensa era muy buena. Sin revelar el precio exacto, mi primo me contó que era de varios miles de euros, por lo que aceptó sin dudar. En una noche hice más dinero que en cuatro o cinco meses de trabajo, dijo orgulloso. Se despertaron temprano por la mañana, se ducharon, vistieron y pronto se fueron a patrullar los alrededores de las granjas valencianas. Sin mucho éxito al comienzo, no encontraron ningún animal peligroso, ni siquiera un lobo, por lo que decidieron acampar y seguir al día siguiente. Algo más que dijo es que no eran los únicos en busca del dichoso animal, pues mientras cuidaban alrededor de su fogata, unos cuantos cazadores provenientes de Murcia se les unieron, quienes al final terminaron acampando con ellos. Los cazadores estaban armados con escopetas y rifles de caza de buen calibre. Además, se notaba que tenían experiencia. Charlaron hasta muy entrada la noche, y una vez cansados, todos se retiraron a sus respectivas tiendas. Durmieron hasta las tres y media de la madrugada, hora en la que escucharon un rugido similar al de un león. Todos salieron de sus tiendas exclamando, —¡Aquí no hay leones! ¿Qué demonios pasa? —Seguro es una broma, tranquilos, contestó mi primo. Los seis tomaron sus armas e hicieron una formación apuntando en todas direcciones, de manera que no quedara algún punto ciego por el que les pudieran atacar. Es ahí cuando una criatura de tamaño considerable, casi del mismo que un león, pero alejado de lo que era uno o cualquier animal visto antes, apareció delante de mi primo, a unos 15 o 20 metros. Todos se quedaron helados. Mi primo disparó cuatro veces, seguido por los disparos de los demás. La criatura asaltó, resguardándose entre los arbustos, dándole tiempo a los demás para recargar deprisa. Lo hicieron en tiempo récord, debido a la situación en la que se encontraban. Se acercaron con cuidado a la maleza, momento en el que, saliendo de ella, a un lado de la tienda de los murcianos, aquella criatura... No se quedó quieta. Estuvo haciendo círculos como si fueran las siguientes presas. A punto de ser atacados por eso, un destallo de luz les salvó la vida. Lo siguiente que vieron fue la criatura retorciéndose en el suelo del bosque, mientras su vida poco a poco se apagaba, con sus alaridos cada vez más débiles. Acto seguido, detrás de los árboles apareció el salvador. Mejor dicho, la salvadora. Era una joven cazadora que había seguido a la criatura desde las 2 de la mañana, según sus palabras. Se llamaba Carlota, y tenía 4 años de experiencia en el oficio. ¿Cómo demonios has logrado matar a esa cosa? Preguntaron. El fuego es más poderoso que el metal, respondió. Al parecer tenía una munición especial que, al dispararse, creaba una reacción química que creaba destellos de fuego, acompañando a la bala y perdigones, ardiendo a temperaturas suficientes para calcinar a cualquier objetivo. El fuego es útil contra criaturas sobrenaturales, purifica sus almas impuras y las hace descansar. Sentenció. Tras aquellas palabras se despidió del grupo, dándoles a cada uno un par de balas que aceptaron. Para finalizar con este relato, ¿saben una cosa? Conocí a Carlota hace unos meses. Le pregunté acerca de esta historia, con la esperanza de que pudiera confirmarla. Para mi sorpresa sintió seriamente. Ningún detalle de lo contado fue alterado o exagerado de alguna manera. Desde que la conozco, no pongo en dudas las palabras de mi primo. Lo que dijo Carlota, de hecho, les dio más peso. ¿Qué tal? Soy seguidor del canal desde hace tiempo. Disfruto escuchar los relatos y, por supuesto, la voz que les da vida. Vengo a contar un relato de varios que mi madre tiene para ustedes. Ella nació y se crió en el rancho, muy sencilla y noble. Somos de San Luis Potosí, capital, y mi madre nació en aquel entonces, en lo que eran las orillas de la ciudad, en un lugar llamado Tierra Blanca. Para llegar a casa, por aquellos años, cuando mi madre era bastante joven, había que caminar bastante, entre milpas y caminos de tierra cruzando la carretera. Cabe mencionar que es una mujer con muchos hijos, en ese entonces de bajos recursos, por lo que debía trabajar. Elaboraba café en una cafetería ubicada en la Alameda, de donde solía salir tarde, a eso de medianoche. Entre varias compañeras se cooperaban para tomar un taxi que las acercaba a sus casas, lo suficiente para no tener que caminar tanto. Cierta noche, después de que la dejaron, empezó a caminar como cualquier otra noche hacia su casa. Al acercarse a la carretera para cruzar, dijo ver a una distancia prudente un perro de color negro. Refiere que era tan negro como la misma noche, y solo se iluminaba con la poca luz de la luna. Siguió su camino, cuidando que el animal no la mordiera, o algo así. Sintió desconfianza cuando vio que el perro poco a poco se acercaba, hasta que terminó teniéndolo demasiado cerca. No obstante, no parecía agresivo, y al observarlo mejor, se dio cuenta de que sus ojos brillaban con un tono rojizo antinatural. El animal nunca le ladró, pero se mantuvo obstruyendo el camino de mi madre, como guiándola hacia algún lugar, casi pidiéndole que lo siguiera. Mi madre no sabía qué hacer, por más que intentaba ahuyentarlo, el perro no se iba, solo se movía intentando obstruir más su camino. Trató de hacerlo a un lado, pero solo veía como el animal arrastraba la grava. Dijo que era tan fuerte que por más que lo intentaba, no podía sacarle la vuelta, ni mucho menos avanzar hacia su casa. Con cada vez menos opciones, divisó a lo lejos la silueta de una persona de pie. Portaba un sombrero negro como de copa, y era muy alto. Comenzó a pedirle ayuda al tipo en su desesperación, pero por más que le hablaba, no obtuvo respuesta. Estando totalmente paralizada, asustada por lo extraña que se había tornado la situación, escuchó como aquella silueta emitió un silbido, y acto seguido, el perro, que había intentado arrastrar a mi madre a quien sabe dónde, desistió y tranquilamente caminó hacia el sujeto. Asustada, pero aprovechando que se había ido, corrió con todas sus fuerzas a su casa, de donde no salió en toda la noche. Por la mañana, contó lo sucedido a mi abuelo, quien le respondió que esas cosas no solían ser malas, que seguro alguien supo de su crisis económica, y muy probablemente querían llevarle a algún lugar donde había dinero enterrado. Mi madre, por su parte, no tomó para bien las palabras de mi abuelo, se aterró al escucharlo, negándose a querer saber más de eso. Pensaba que si aquello hubiera sido verdad, muy probablemente no era de buena fe, ni mucho menos algo bueno, pues seguro querían cubrirle de alguna manera esa ayuda. Durante años, mi madre volvió a pasar por ese lugar, pues era el único para llegar a casa, y en varias ocasiones volvió a toparse con aquella silueta y el perro, pero jamás se acercó a ellos, ni mucho menos lo siguió. Hay tantas cosas que le han pasado a mi madre a lo largo de su vida, las cuales tengan la seguridad de que estaré contándolas poco a poco. Este es el primero de los relatos que compartiré con ustedes, y reitero, no es el único. Espero haya sido de su agrado, y pronto estaré poniéndome en contacto nuevamente. Buenas noches. Un saludo. Llevo mucho dentro de esta gran comunidad. Se podría decir que casi desde el comienzo, mas no me había atrevido a contar algo que en verdad quería olvidar. Soy de México, San Luis Potosí, capital. Por cuestiones personales, agradecería mantenerme en el anonimato, pues esto que ha regresado y ahora me persigue, solo se lo he contado a dos personas que, aunque me escucharon, no siento que me crean del todo. De cualquier forma, lo que contaré lo dejaré a criterio de ustedes. Espero que alguien pueda ayudarme. Me llena de terror saber que aún no se ha ido. Todo comienza en mi primera casa. Mis padres son jóvenes, y siendo jóvenes se casaron, por lo que no contaban con suficiente dinero. Debido a ello, tenían que trabajar hasta tarde, habitualmente doblando turnos mientras continuaban sus estudios. Esto hizo que no me criara con ellos, sino en casa de mi abuelita. Con el tiempo, mi padre logró conseguir carro y un poco de estabilidad, llevándome finalmente a convivir con ellos. Claramente no tenía una habitación, lo que en ese momento sería la mía. Antes había sido un tipo almacén, el cual desocuparon para mi llegada. Estaba ubicado hasta el fondo, pegado a la cocina y el patio trasero. Para llegar, tenías que cruzar la sala y el comedor. Lo explico de esta forma para que se den una idea de lo olvidado que se sentía. No sé o no recuerdo cuándo comenzó todo. Desconozco si el tiempo antes de mi llegada había estado sucediendo. Pero recuerdo que no podía quedarme sola. Le tenía un miedo indescriptible a mi habitación cuando el sol se ocultaba. Lo que sí recuerdo, pues se quedó grabado en mi memoria. Son los primeros eventos antes de que se intensificaran y todo se fuera al demonio. Cada noche, sin falta, dormía con las luces encendidas. La de la cocina, la del patio y mi habitación. Puede parecerles exagerado, pero ese rincón era el punto más oscuro de la casa, aún con las luces. Las primeras noches escuchaba cómo movían los trastes en la cocina. Cómo se caían, seguido por alguien acomodándolos. También escuchaba las puertas de los muebles de mi habitación abrirse solos. Les platicaba a mis padres sobre esto, pero ellos me decían que no pasaba nada. Que seguro tronaban por la humedad. Déjenme decirles que era una niña de seis años aproximadamente, por lo que la excusa me parecía razonable. Suficiente para lograr tranquilizarme cuando volvía a suceder. Sus palabras de alivio funcionaron hasta que comencé a escuchar los pasos de alguien descalzo, desde la cocina, lentamente dirigiéndose hasta mi habitación. Cabe decir que mi cama ya era algo vieja, de esas en las que, cuando te acostabas, crujía y se hundía. Los pasos no se detenían en mi habitación. Claro que no. Se adentraban a paso lento para finalmente detenerse en mi cama y sentir cómo se hundía la par del característico crujido. Cuando corría, yo solo sabía irme corriendo al cuarto de mis padres para dormir con ellos. Pero a la larga, ese comportamiento terminó cansándolos. El que todas las noches, entrara por la madrugada, llorando o metiéndome en su cama. Pero, ¿qué más podría hacer? No soportaba estar sola en aquel cuarto. Y para colmo de males, la situación escaló a no solo sentir que alguien se acostaba, sino también a cómo, lo que sea que estaba conmigo, acariciaba mi espalda. Cada noche la vivía con terror y miedo a que algo me pasara. Hasta que mi padre se cansó y decidió llevar a mi abuela paterna a la casa. Les mentiría si digo que esa fue la única razón por la que lo hizo, pero explicarles me desviaría del tema. Ella comenzó a dormir en mi habitación, y aunque yo no la conocía, y que por ello el hecho de que durmiera conmigo me disgustaba, de alguna forma me sentía tranquila. No tardé en tomarle cariño, pues con ella todo era tranquilidad. Su presencia ayudaba a ahuyentar, o más bien mantener a raya, a lo que habitaba la casa. Pues cuando llegaba el fin de semana, cuando volví a su casa y a mí me tocaba dormir sola, todo parecía volver. Repentinamente las pocas luces que me brindaban la más pequeña sensación de alivio comenzaron a apagarse dejándome en oscuridad total. De la mano a ello, escuchaba como alguien se paraba frente al clóset para abrirlo y cerrarlo. Mi abuela no era escéptica. Cuando tomé confianza, le platiqué lo que sucedía. Para ese momento tenía 10 años. Había aguantado 4 años sin decirle siquiera a mis padres. Al escucharme, ella tomó un huevo y me barrió. Lo cual, aquí donde vivo, significa pasar el huevo en forma de cruz por todo el cuerpo, y rezar el credo 9 veces. La primera vez que lo hizo, me platiqué actualmente. Enfermó, pues la energía negativa que me rodeaba era demasiada, lo que hizo que el huevo se pudriera enseguida. Ver aquello le preocupó al punto de colocar limones, agua bendita y sal en las esquinas de mi habitación, y de toda la casa. Como era de esperarse, todo se podría. Se ponía negro y despedía un olor horrible. No obstante, pareció funcionar, pues. De momento, todo se había calmado. Pero como les dije, aún era una niña. La única forma en que podía dormir tranquila, era abrazando una imagen del niño de las palomas. Tallada en madera, por lo que me terminaba marcando la cara y brazos. Pero era la única forma en que lograba considerar el sueño los fines de semana. Para mi desgracia, la paz no duró mucho. Acá ya calma, seguro fue para dar paso a una época más oscura. Mi padre fue despedido de su empleo, y salió de San Luis Potosí, rumbo a lo que en aquel entonces era el Distrito Federal, al que hoy en día se le conoce como México. Allí había conseguido trabajo como Policía Federal, y debido al puesto, solía ir solo los fines de semana a casa. Conforme pasó el tiempo, sus visitas fueron disminuyendo. Lo que era cada semana se volvió dos, tres, y después meses. Cada vez me quedaba y sentía más sola, pues mi madre trabajaba mucho. Mi abuelita era la única que estaba a mi lado, pero no evitó que las cosas se volvieran más aterradoras. Para este punto, mi habitación era fría. Ahora, lo que se acostaba a mi lado pasó a subirse encima de mí, sintiendo su peso y forma. No era que se me subiera el muerto, como dicen algunos. Se sentía como si una persona usara todo su cuerpo para aplastarme. No podía mover mis piernas, tampoco el resto de mi cuerpo. Con terror y lágrimas, le contaba a mi abuela en aquellas ocasiones que veíamos televisión en la sala. Ella, por su parte, rezaba y pedía por mí, pero todo eso dejó de funcionar, pues al contrario de disminuir, durante los siguientes días, el peso que se sentía en mis piernas fue subiendo a mi abdomen, y finalmente a mi cuello. Al tanto de lo que pasaba, mi abuela me llevó a la iglesia para seguir siendo bendecida, y de alguna manera terminar con todo esto. Pero llega el punto de no poder dormir. Las noches de insomnio se volvieron cada vez más frecuentes, al punto en que comenzaba a reflejarse en mi salud. Cada noche, lo único que podía hacer era mirar a los lados, esperando que finalmente el sueño llegara. Pero intentar distraerme viendo alrededor era peor. Y lo digo porque tenía demasiadas muñecas, y no sé si era efecto por mirarlas demasiado, pero llegué a percibir que se movían, dándome una sonrisa, o un vistazo repentino cuando fijaba la mirada en ellas. Quería, y quiero imaginar que aquello era causado por el miedo y la sugestión que en ese entonces me agobiaba. Pasando el tiempo, mi padre adquirió una computadora de escritorio que tenía en su cuarto, frente a la ventana a un lado de la puerta de la entrada. Una noche por la madrugada, que esperaba por la llegada de mi padre, recuerdo escuchar desde mi cuarto como teclaban, el sonido de que alguien estaba usando la computadora. Emocionada, salí de la habitación para saludar a mi padre, pero mi sonrisa desapareció, y la alegría fue sustituida por un terror que me paralizó, al ver que no había absolutamente nadie. Las teclas dejaron de escucharse justo en el momento que entré a la habitación, y aún así no había nadie esconderse, ni indicios de que hubieran entrado a la casa. Para colmo, regresaba a la habitación y escuchaba lo mismo. Aún con mis 12 años, pensaba que aquello era una broma de mi padre, así que la tercera vez que volví para revisar, mi madre se levantó exaltada, regañándome mientras me decía que mi padre no iba a ir, y que no había nadie más en la casa. Le expliqué lo que pasaba, pero me dijo que se trataba del aire que entraba por la ventana. Una excusa absurda considerando lo que escuché, mas no pude replicar. Sé que tal vez lo que les cuento les resulte increíble, pero lo tengo tan presente como para decir que fue tarjiversado por la edad en que ocurrió, o por el sueño. Como sea, la solución de mi madre fue decirme que durmiera con ella, que así tendría menos miedo. Pero no funcionó, ya no sentía alivio aún estando acompañada, lo que provocó que yo pidiera hasta el cansancio que nos saliéramos de esa casa, ocurrió esa misma noche. Aún en la habitación no podía dormir. Estaba tan nerviosa que no podía dejar de mirar a los lados. Entonces, inevitablemente miré hacia la ventana abierta de la habitación. Ahí hubo algo que captó mi atención. Seguí el movimiento de la cortina hasta abajo, donde divisé las patas de un perro, de uno enorme. El miedo me decía que apretara la vista, que simplemente ignorara lo que fuera aquello. Pero como dicen, la curiosidad mató al gato, lo que me llevó a subir la mirada, y encontrarme con algo que cambiaría mi vida por completo. Aquello que vi fue una figura humanoide con rasgos de un can, con lo que pude relacionarlo en ese momento fue con Anubis, el dios egipcio de la muerte. Pero solo como referencia, pues era diferente. Estaba erguido como una persona, y parecía esconderse toscamente, exponiendo la mayor parte de su cuerpo. Aquello bien pudo ser un nahual, pero hasta hace poco no conocía a estos seres. Solo recordar su figura me acelera el pulso, las ganas de llorar me invaden impidiéndome escribir. No pude percibir más que su silueta, un negro profundo que me impedía siquiera ver sus ojos. Con miedo, volteé hacia mi madre ignorándolo, pidiéndole que cerrara la ventana, pero ella parecía estar en un sueño profundo. Aunque la sacudía en repetidas ocasiones, no despertó. Cuando volví la mirada a la ventana, aquella cosa había desaparecido, pero no la sensación de terror. Parecía que las cosas apenas estaban por comenzar, y aquella visión no era solo más que una pequeña parte de los horrores que me esperaban. Y como lo dije, minutos más tarde, lo siguiente que vi fue una señora a los pies de la cama de mi hermano, de su cuna. La vi tocar sus cobijas, como se agachaba y lo observaba. Aquella mujer parecía llevar algo en brazos, un bulto pequeño como si se tratara de un bebé, pero a decir verdad no quise averiguarlo. Sé que esa cosa sabía que la estaba viendo, porque aunque no podía distinguir su rostro por la espesa oscuridad, sentía su mirada sobre mí. Sopo entonces que ya había sido suficiente. Me tapé de pies a cabeza, aguantando las ganas de llorar, acurrucándome con mi madre, pidiendo que despertara y me ayudara. Fue la única manera en que pude conciliar el sueño. Después de esa noche pasaron muchas cosas, pero nada como lo que conté. Claro que tampoco cosas que no valga la pena mencionar. Mis juguetes se movían del lugar, mis muñecas volteaban. Seguí insistiendo en que nos cambiáramos de casa, hasta que pude lograr convencerlos, mudándonos a un lugar donde pensé que todo terminaría. Y de cierta manera lo hizo, pero solo por un tiempo, pues a mis 23 años, volví a la casa a la que juré nunca volver. Al principio la vi con nostalgia, pero poner un pie ahí me hizo recordar las noches de terror que viví cuando era pequeña. Creo fielmente que aquella visita hizo que, lo que sea que él habitaba, me siguiera mi actual casa, pues no había pasado nada desde que me mudé. Sin embargo, después de aquel día, las noches en que siento el peso en mis piernas se han vuelto. Y algo que me dejó muy marcada, es que hace poco soñé que esa cosa en mi vieja casa estaba sobre mí, ahorcándome. Bueno, decir que estaba soñando puede ser errado, pues más bien me encontraba en ese estado donde no estás despierto, pero tampoco dormido. Ese momento en el que puedes escuchar todo, pero recién estás comenzando a soñar. Quiero que entiendan mi miedo. Vivo sola y descarto aquello como un mal sueño. Cuando vi los moretones que me habían dejado en el cuello. Me han jalado las cobijas, mis piernas, y se han acostado en mi cama. He buscado exhaustivamente cómo quitarme de encima eso que me sigue, pero por más que trato, no lo he podido conseguir. Ni siquiera sé a quién acudir. Tú que estás escuchando esto, y me crees, en verdad te lo agradezco. Así como también agradezco el que alguien me ayude. Como nota adicional, estaba escuchando capítulos anteriores de este canal mientras escribía, y encontré en uno justamente el mismo nombre que mencioné, el Danubis. Regresé la historia para escuchar con atención, pero por alguna razón ya no lo encontré. Los quiero invitar a suscribirse al canal si aún no lo están, y a activar la campana para que reciban notificaciones cada que se sube video, lo cual es dos veces por semana. Podrán encontrarnos en Facebook y también a la comunidad bajo el mismo nombre. Recuerden que también contamos con comunidad de Discord. Síganos en Instagram como videooficial, y si quieren conocer un poco más de mí, de Carlos, encontrarán mi Instagram personal en pantalla y en los enlaces de la descripción.